¿Qué pasa con la Brigada de Investigación de San Martín? Se desbarató en conjunto con la Brigada de Investigación de San Martín, con la Policía 2 y con la gran colaboración del Intendente Municipal, una banda compuesta por 10 personas, 6 mayores de edad masculino, 2 mayores de edad femeninas y 2 menores de edad femeninas. La investigación comienza en el día de ayer, en un hecho en la jurisdicción de la comisaría del destacamento de Ciudad de la Sur, su comisario Dío da parte del comienzo de la investigación y cuando se da cuenta que se podía localizar uno de los elementos vía satelital, dio aviso al mando distrital, se comunicó con la Fiscalía en turno y además le dimos aviso al Intendente Municipal y él se puso al frente de toda la investigación. Se ha hecho un trabajo importantísimo cuando se unifica la policía, como lo han hecho a través de la policía del distrito, más la DDI, más la PO, que de alguna forma hemos venido trabajando en conjunto. Me tocó a mí decirles si me llevaban y me llevaron a esa situación y estuvimos detrás de un teléfono. Este teléfono estuvimos porque este teléfono está manejado por satelital. Parece que cuando nosotros salimos de acá se empezó a movilizar el teléfono y estaba en el centro de Merlo. Cuando llegamos al centro de Merlo decía que estaba en una calle, en la otra, todos trabajando ahí para ver si podíamos ubicar a quién tenía el teléfono. Aparentemente el teléfono tenía poca batería, se gasta más o menos ocho y media, nueve de la noche. Entonces ahí hicimos un análisis de todos los que estábamos y dijimos, bueno, tenemos que esperar porque de alguna manera ya no tenemos más el teléfono, pero ya teníamos los lugares donde de alguna manera los había marcado que el teléfono estaba. Y ahí hicimos el primer allanamiento más o menos a las once y media de la noche y fue positivo porque encontramos a una femenina que realmente tenía este teléfono en su poder, que tenía dinero en su poder y que tenía algunas cosas que están aquí que ustedes la habrán tomado en la televisión. Y bueno, en el tercer objetivo sufrimos un inconveniente, de adentro tiraron, después se entregó el tipo adentro que también está detenido por usar un arma de guerra y que de alguna manera por tirarle a la policía. Y después desde ahí fuimos al cuarto objetivo a donde encontramos prácticamente el cabecillo de la banda y de alguna manera cumplimos con ese objetivo. A mí me ha servido de mucho porque de alguna manera he visto trabajar de cerca la policía y he visto a muchachos arriesgando su vida, ¿no es cierto?, en estos allanamientos que de alguna manera uno a veces los ve por televisión. Tal vez a mí, en la experiencia que he tenido como intendente, he sido creo que la segunda vez que he ido. Ha sido un operativo con éxito porque tenemos a 10 detenidos, ¿no es cierto?, 6 hombres mayores, 2 mujeres mayores y 2 mujeres menores. Por eso quiero públicamente felicitar tanto a los chicos de la DDI como a los subcomisarios a cargo de calle, ¿no es cierto?, de la comisaría peruana, Ciudadela, Casero. Se ha hecho un trabajo en conjunto y el resultado ha sido positivo.